Bien, en la clase anterior habíamos hecho esta plantilla, voy a dejar fijado en el primer comentario, ¿sí? El tutorial de la plantilla. Y ahora lo que vamos a empezar a hacer es el escarpín, ¿bien? Así es como voy a hacer el cambio de color. Saco la última hebra, tomo el nuevo color y lo paso, ¿sí? Recuerda que esto tienes que ajustar, hacer un nudo para evitar que se abra. Ahora hago una cadena de elevación y lo que te voy a mostrar es normalmente cómo es que lo tejeríamos. Bien, introduzco la aguja, tomo lazada y hago el medio punto, ¿bien? Así es como normalmente se tejería, pero no lo vamos a hacer así. Para poder lograr el diseño original, lo que vamos a hacer es introducir por atrás, ¿bien? ¿Ves? Así. Introduzco la aguja, tomo lazada y hago el medio punto. Vamos al punto siguiente. Es como que estoy abrazando mi punto de base, tomándolo un poco más abajo, ¿sí? Esto te va a costar un poquito, así que te sugiero paciencia, ¿bien? Y así por todo el contorno haciendo medio punto sin aumentos y sin disminuciones. Bien, ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poco. Entiendo que esto se ha entendido, así que aquí estamos al final de la fila. Haciendo el medio punto, ¿bien? Por cada uno de los puntos sí o sí tengo que hacer para evitar disminuciones, ¿bien? Aquí estoy en el último punto y ahora me toca picar con punto pasado para hacer la unión de un extremo con el otro. Voy a hacer la unión, pero aquí es donde tengo que hacer cambio de color. Hago la unión para mostrarte cómo es que nos tiene que quedar, ¿bien? Ahora, desarmo la última hebra y voy a hacer mi cambio de color, ¿sí? Bien, aquí introduzco la aguja y voy a tomar la hebra con el color que voy a combinar, que en este caso es el mismo que el color de base. Recuerda la importancia de coordinar la combinación de los colores también para lograr el diseño. Entonces, ahora hago en el primer punto, voy a hacer un medio punto, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es una cadena al aire. Voy a saltear un punto de base, voy a ir al siguiente y voy a hacer un medio punto. Y nuevamente una cadena al aire, saltear un punto de base y nuevamente medio punto. Nuevamente cadena al aire, saltear un punto de base y medio punto. Pero esta vuelta no es enteramente así. ¿Qué es lo que tengo que identificar? ¿Te acuerdas en la plantilla habíamos hecho en este extremo tres aumentos? Los tres centrales de un lado y los tres centrales del otro, ¿sí? Entonces, de esta parte voy a identificar mi primer punto, voy a seguir su línea. Sigo la línea del primer punto y marco aquí con un marcador de puntos. O bien con un hilo de otro color. Si no tienes un marcador de puntos, puedes resolverlo de esta manera. Y del otro aumento central, identifico la última, marco, marco y hago exactamente lo mismo con marcador de puntos o con un hilo de otro color, ¿sí? Si sabes leería perfectamente tus puntos, esto no es necesario, lo pongo a modo de ejemplo. Entonces voy a continuar hasta ahí, ¿sí? Salteando un punto, hago un medio punto, cadena al aire, salteo un punto, medio punto, cadena al aire y así hasta llegar a donde he marcado con mi hilo de otro color o con mi marcador de puntos o bien fijándome si es que ya sé leer perfectamente mis puntos de base. Esa es la importancia de aprender también a identificar los puntos, ¿sí? Entonces hemos llegado hasta aquí. Aquí tengo mi primer marca. Hago mi cadena al aire, voy a sacar mi marca y en vez de saltear un punto de base voy a saltear dos, ¿sí? Ahí salteo dos, hago el medio punto y ahora nuevamente cadena al aire y salteo nuevamente dos. Bien, con esto vamos logrando la reducción. Cadena al aire, salteo dos de base y así hasta llegar a la siguiente marca. Aquí he llegado mi marca, salteo mis dos de base y aquí ya empiezo a tejer como venía tejiendo, ¿ves? Hago mi cadena al aire, salteo solo un punto. Cadena al aire, salteo solo un punto. Y voy a continuar hasta completar toda la fila. Aquí estoy al final de mi fila. Recuerda que el tutorial de la plantilla la voy a dejar fijada en el primer comentario, ¿sí? Y mañana sí ya voy a estar subiendo los dos juntos, así que es probable que si estás viendo esto ya hayas visto el tutorial de la plantilla adelante. Entonces continúo completando mi vuelta y aquí voy a hacer un medio punto para que esto me quede prolijo si esto te pasa según la cantidad de puntos que hayas hecho. Cuando hagas la unión con cambio de color, ves como aquí ya salteo la cadena de inicio para evitar hacer aumentos. Y aquí me voy a elevar con dos cadenas al aire. Bien, voy a tomar lazada y voy a picar donde tenía mi cadena al aire de base. Tomo lazada, saco y voy a tejer como una vareta pero hasta la mitad, ¿ves? Dejando los puntos suspendidos en la aguja. Tomo lazada nuevamente y repito. Tejo como una vareta hasta la mitad. Tengo los tres puntos en la aguja, ahora tomo lazada y los cierro a los tres juntos. Ahora cadena al aire y repito. ¿Dónde voy a picar? Dónde tengo mi cadena al aire de base. Hago exactamente lo mismo, como si fuera una vareta hasta la mitad. Vuelvo a tomar lazada, tejo una vareta hasta la mitad y ahora cierro los tres juntos y hago una cadena al aire. Y así voy a seguir hasta donde había empezado a saltear los dos puntos de base cuando habíamos hecho la vuelta anterior. Bien, recuerda que eso lo puedes ir marcando con marcadores de puntos, con hilos de otro color o si es que ya sabes leer tus puntos no es necesario, ¿ves? Hasta aquí, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poco. Entonces aquí está la diferencia. Aquí tengo un punto de base, un punto de base, aquí tengo los dos. Es decir, que antes de llegar a mis dos puntos de base voy a hacer una reducción. Tomo lazada, tejo la vareta hasta la mitad, ahora vuelvo a tomar lazada, pero en vez de picar en el mismo punto voy al punto siguiente, ¿sí? Y ahora sí, voy a cerrar los tres juntos. ¿Bien? Entonces, ahora comienza la secuencia donde había salteado dos puntos de base. Es decir, que las reducciones anteriores sí se entiende, ¿verdad? Y aquí empiezo a repetir la secuencia de mis dos varetas tejidas hasta la mitad. Cierro el punto, pero no hago cadena al aire. ¿Bien? Entonces aquí tomo lazada, tejo hasta la mitad, tomo lazada, tejo hasta la mitad, cierro los tres puntos juntos, pero no hago cadena al aire. Y así voy a seguir por donde había salteado mis dos puntos de base. Ahora bien, aquí ya comienza la secuencia de cuando había salteado solamente un punto de base, entonces aquí hago la reducción. ¿Bien? Hago el mismo proceso, nada más que en vez de picar en el mismo lugar, pico en el punto siguiente. ¿Ves? Y ahora cierro los tres juntos. ¿Sí? Es así como nos va quedando. Y ahora sí retomo la cadena al aire y los puntos que venía haciendo. Ahí voy por el segundo, tejo hasta la mitad, cierro el punto y nuevamente hago cadena al aire. y así por toda la fila hasta unir un extremo con el otro. Es así como nos va quedando. Aquí estoy al final. Cadena al aire. Nuevamente mi punto. Cadena al aire y me queda la unión de un extremo con el otro. Aquí cerramos para que veas cómo va quedando. Pero ahora tengo que hacer el cambio de color, ¿sí? Recuerda la importancia de coordinar los colores, ¿sí? Entonces hago el mismo procedimiento para hacer el cambio de color. Ahí me ha costado un poco. Esto tienes que ir anudando y ajustando para que esto no se abra. Bien. Después vamos a emprolijar. Voy a hacer nuevamente dos cadenas de elevación y voy a repetir exactamente el mismo punto que habíamos hecho en la vuelta anterior. Con cadena al aire. Bien. Ahí voy al siguiente. Así. Y ahora al siguiente. Es exactamente lo mismo. Solo lo estoy mostrando un poco más para que quede claro. Y aquí es donde llegamos a nuestra reducción de base, ¿ves? Entonces volvemos a hacer reducción antes. Antes, en los dos puntos antes de nuestra reducción. Bien. Y ahora que me toca la reducción voy a hacer el mismo punto pero sin cadena al aire. ¿Sí? Entonces, aquí que es nuestra parte del frente nuestra parte central del frente o frontal hago el mismo punto pero sin cadena al aire. Sí queda claro, ¿verdad? ¿Sí? 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 Bien, aquí tengo mi reducción de base, ¿ves? Entonces, aquí en los dos siguientes puntos voy a reducir nuevamente. Tejo hasta la mitad voy al punto siguiente tejo hasta la mitad y cierro los tres juntos. ¿Sí? Y es así como nos va quedando. Y ahora hago cadena al aire y retomo el punto como lo venía haciendo con la cadena al aire. Es decir, que donde cambia el tramado es en nuestra parte del centro la parte de adelante para que se forme nuestro escarpín. Avanzamos un poco. Aquí estoy haciendo la unión de un extremo con el otro. Nuevamente voy a hacer cambio de color. Voy a retomar el azul. Bien. Recuerda que esto tienes que ir anudando y ajustando para que no se abra. Y voy a hacer ahora cadena de elevación y medio punto. Cadena al aire voy al punto siguiente y así. Bien. Esto ya se va entendiendo más o menos donde es que cambia, ¿verdad? Entonces llegamos a esta parte aquí tengo la reducción de base y aquí comienzo a saltear un punto. Salteo un punto y hago el medio punto. Bien. Cadena al aire salteo un punto y hago el medio punto. Hasta la siguiente reducción que tengo de base. Cadena al aire salteo un punto y aquí está mi reducción de base. ¿sí? Entonces ahora retomo lo que venía haciendo ya sin saltear ningún punto. Cadena al aire y por cada punto de base un medio punto. Así hasta completar la fila. Avanzamos un poco aquí tengo la unión de un extremo con el otro y a cambio directamente de color y ahora lo que voy a hacer es elevarme y picar en medio punto. ¿sí? Hago medio punto y otro. No estoy haciendo cadena al aire. Uno y dos. ¿sí? Uno y dos. Así continúo hasta la reducción de base. Recuerda que puedes ir usando marcadores de puntos o cualquier elemento que te sirva para indicar. ¿Bien? Uno y dos. Sin cadena al aire. ¿no? Uno y dos. Y aquí tengo la reducción de base. ¿Ves? Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Tomo la asada introduzco la aguja y hago el punto que veníamos haciendo sin cadena al aire. Esto es para que no nos quede tan bajo nuestro diseño. Es decir que aquí en esta vuelta estamos haciendo también cambio de alto de puntos. aquí tengo mi reducción de base. ¿Ves? Aquí había empezado aquí terminamos. Hago mi punto es así como nos va quedando y retomo mi punto que venía haciendo que era más bajo que es el medio punto. Este alto es para el pie de un bebé. Recuerda que si estás haciendo para un adulto tienes que repetir esta secuencia de dos vueltas medio punto dos vueltas y que estas vueltas que estoy haciendo y las que siguen son para la parte final. Esto está sujeto al talle que estás haciendo y a tu pulso así que siempre te sugiero trabajar con muestras. Ahora voy a continuar haciendo los dos medio puntos hasta completar la fila y hacer la unión de un extremo con el otro. Aquí tengo la unión y voy a volver a mi color de base con el que había hecho la plantilla. No olvides la importancia de combinar los colores. Entonces ahora por cada uno de los puntos de base voy a hacer un medio punto sin aumento y sin disminución hasta completar la vuelta pero si quisieras que quede más cerrada la boca de tu escarpín puedes hacer la reducción que quieras. Una vez que completamos esta vuelta lo que voy a hacer es el detalle final. Introduzco la aguja tomo la hebra y paso el punto. Esto es punto pasado. Esto lo tengo que repetir por todo el contorno. ¿Sí? Al igual que la primera vuelta si nunca lo has hecho te sugiero mucha paciencia y práctica y si esto te está costando demasiado y lo estás haciendo muy ceñido lo que puedes hacer es aumentar un número de aguja. Es así como nos va a ir quedando. Una vez que terminamos cortamos el hilo voy a introducir la aguja vez por la primera y voy a pasar por aquí para hacer el cierre y que nos quede prolijo. Y listo. Es así como nos quedan nuestras zapatillas escarpines. Espero que te haya gustado que puedas lograrlo házmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!